Esta experiencia, como ya han dicho otros compañeros míos, es única, es el poder disfrutar de estar con el primer equipo, de estar con gente muy buena y poder estar conviviendo y hacer tu trabajo con ellos, pues es una muy buena oportunidad y se te hace muy especial. Para mí, partido especial, porque contra el Villarreal es contra el equipo que puede debutar y sí, muchísima confianza, ya tenía muchísimas ganas de jugar 90 minutos con el Valencia y poder estar más tranquilo y más suelto. Lo que te intentan transmitir es la idea que tiene él sobre cómo tenemos que jugar, cómo tiene que estar el equipo de defender en bloque, de ser un equipo fuerte atrás y nada, me transmite que juegue como yo sé, que disfrute igual que el resto de mis compañeros. Con el coronavirus ahora todo ha cambiado bastante, pues al llegar al campo de hecho no te puedes ni meter en el vestuario, tienes que cambiarte fuera de las instalaciones por tema de que no haya aglomeraciones en sitios cerrados y no poder casi ni ducharte después del partido porque enseguida te dan la ropa en una bolsa, venirte al hotel, ducharte individual y ya al día siguiente tener ya esa ropa para poder cambiarte y no tener que ir a sitios donde esté cerrado. Estar directamente desde el autobús, ya ponerte individual, estar sentado tú solo para no estar en contacto con otro compañero, más después del partido porque acabamos sudados y en la habitación más de lo mismo, estar de manera individual para no juntarte con otro compañero. Es un grupo formidable que no cambia nada, como personas son de 10, no te podría decir otra cosa porque a mí me han tratado súper bien, pero ya no solamente a mí, sino a los compañeros que veo que también están subiendo como yo, les tratan desde el respeto y como si fuéramos exactamente iguales. Esta, si no me equivoco, es mi octava temporada aquí en el Valencia y desde pequeño que tú estás viviendo aquí en el Valencia, aunque de pequeño tú digas, bueno, te fijas en un equipo, te fijas en otro, tú al final quieres que gane el equipo en el que estás y al final te haces del Valencia sí o sí y poder estar ahora mismo en el primer equipo, al principio no te lo crees, pero ya vas cogiendo más confianza y te vas dando cuenta de que sí, que está pasando, que estás aquí y que tienes que disfrutar al máximo. Estamos subiendo muchísima gente de la academia que con esto te das cuenta de que apuestan no solamente es un escaparate para dejarnos jugar y que vean que podemos demostrar el nivel, pues eso, confiar en la academia, en todo lo que nos han enseñado desde que somos pequeños que estamos aquí y darnos esa confianza de decir pues todo lo que habéis hecho y lo que os estáis ganando tiene su recompensa.